En Pasto, ciudad sorpresa al suroccidente de Colombia, junto al volcán Galeras, nuestros niños expresan creatividad. Un encuentro con la tradición y el folclor nos caracteriza en un solo matiz, donde la forma y el color es la expresión de nuestras manos. Carnaval de negros y blancos, patrimonio cultural y material de la humanidad. Autoridades locales, regionales y organismos al servicio del Estado celebraron una solemne eucaristía en homenaje a los militares secuestrados en el Cerro Patascoi hace 12 años. Cuando las FARC secuestraron a Livio Martínez, su novia Claudia tenía seis meses de embarazo. Las angustias, producto de la acción terrorista en el Cerro de Patascoi, provocó que la criatura se anticipara. Desde entonces, este pequeño ha vivido una compleja situación. Johan Steven conoce a su padre solo por fotos y por referencias que de él hacen algunos familiares con los que cada 21 de diciembre se reencuentra, desde eso ya hace 12 años. Le pido de Navidad a Papito Dios que por favor, le ruego siempre que por favor libera a mi padre, que por favor libere a los secuestrados, que los libere ya, que venga mi padre, que yo lo quiero conocer, quiero estar con él. Johan Steven sueña con algún día pasar una Navidad junto a su padre, para no separarse de él y sentirse como los demás niños de su edad. Este pequeño es hoy un símbolo de la libertad, un muchacho que a su corta edad crece clamando literalmente por la libertad de los secuestrados y principalmente por la de su progenitor. El ejemplo tal vez que estamos dejando de la lucha, de la entrega, pienso que esto ha marcado ya un hito en la historia, de cómo el amor, en el caso de Johan Steven, cómo él lucha por tener a su padre, cómo un padre también está luchando por reivindicar los valores de muchos padres en Colombia que dejan a sus hijos abandonados, que niegan a sus hijos. A mí sí me gusta ir a misa, pero esta misa es muy triste, es una misa muy dolorosa porque es una misa para rezar, para pedirle a papito Dios que por favor nos traiga a nuestros seres queridos. En cambio deberíamos de estar rezando para que nos vaya bien o para que nos bendiga siempre. Pero no, esta misa es para pedir que por favor liberen a los seres queridos que tanto hemos esperado y que tanto adoramos, que están mucho tiempo en una selva. Por ejemplo, mi padre hoy cumple ya 12 años, junto con Pablo Emilio, muchas personas también cumplen ya 10, 11, 9 años de estar en cautiverio. La viveza de este pequeño lo hace especial, pocos como él se enfrentan a una cruda realidad producto de 12 años de violencia en la que vive inmerso desde antes de nacer. Autoridades investigan los móviles de un asesinato de cuatro integrantes de una misma familia en zona rural del municipio de Potosí, al sur de Nariño. Según las autoridades, la masacre se registró en zona rural del municipio de Potosí, al sur de Nariño, cuando dos hombres fuertemente armados preguntaron por Raúl Mueses. Con el pretexto de indagar si su casa estaba en venta, ingresaron en ella para asesinarlo junto a sus tres hijos. Los informes que tenemos por parte de la policía es que en la vereda Fátima, que diste aproximadamente una hora de la cabecera municipal de Potosí, fueron asesinados el papá y tres hijos, todos mayores de edad, quienes se encontraban en su casa, llegaron gente desconocida y con arma corta, les quitaron la vida. Una comisión especializada de la fiscalía se desplazó hasta el sitio de la masacre para hacer el levantamiento de los cuerpos. Se maneja una versión que se pueda tratar de venganzas contra esta familia, pero todavía no está confirmada la hipótesis. Las autoridades investigan los móviles de este múltiple asesinato. Mediante decreto 0860 del 21 de diciembre de 2009, la Alcaldía de Pasto establece las medidas para el desarrollo de actividades decembrinas y de carnavales. El horario de funcionamiento para los espectáculos, eventos públicos y tablados oficiales será hasta las 11 de la noche únicamente. El horario de atención para bares, discotecas y establecimientos de comercio de temporada o similares legalmente constituidos desde el día 24 de diciembre de 2009 hasta el 11 de enero de 2010 será de lunes a jueves hasta las 2 de la mañana y viernes, sábado y domingo hasta las 3 de la mañana. El horario de atención para espectáculos públicos masivos con fines lucrativos que se realicen en sitios como el Estadio Libertad, Coliseos o similares será hasta las 3 de la mañana, cumpliéndose estrictamente con todos los requisitos establecidos por dichos eventos y previa autorización de la Secretaría de Gobierno de Pasto. El gaula de la Policía Nacional capturó en flagrancia a un presunto extorsionista cuando recibía un paquete de dinero. El operativo se llevó a cabo en la Plaza de Nariño. Para despistar a la policía a pocos metros de la Plaza de Nariño donde familiares de los oficiales del ejército Pablo Emilio Moncayo Cabrera y Livio José Martínez le rendían homenaje en sus 12 años de cautiverio, un hombre de 3 morenas recibía un paquete con dinero al parecer producto de una extorsión. Cuando se disponía a tomar un taxi como lo había planeado, el gaula lo capturó en flagrancia. Al parecer, según las autoridades, el hombre quien se hacía pasar como integrante de las autodefensas estaba extorsionando a un reconocido comerciante de pasto. Ahora seguimos con el padre Gallardo y su mensaje de reflexión. Comentario navideño. El sexto verso del poema Los gozos de Navidad con que se termina la novena nos dice Jesús, bajaste del cielo, te hiciste un esclavo para liberarnos de toda opresión. Todos somos hijos del Padre Celeste y todos, hermanos, familia de Dios. Qué hermoso mensaje el de este verso, de estos gozos navideños. Todos somos hermanos, hombres y mujeres de toda clase y condición social, de toda raza, de toda religión, sin discriminación alguna. Hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios. Y Jesús se hizo esclavo, se hizo hombre, como nosotros, siendo Dios. ¿Para qué? Para liberarnos de toda opresión, de toda injusticia y de toda maldad. Y nos invita a los cristianos católicos a seguir su ejemplo, a ser verdaderos discípulos y misioneros de Jesús, que vino a liberarnos de toda esclavitud, para que nosotros mismos nos liberemos de nuestras propias esclavitudes y ayudemos a nuestros prójimos y a nuestros familiares, amigos y vecinos a liberarse de las esclavitudes morales, espirituales y materiales que los oprimen. Recuerde la página web www.pasto.gov.com donde podrá encontrar información importante de la administración y los hechos más destacados de la región. Si tiene información importante de su localidad, puede llamar a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Pasto 733-3307. Con mucho gusto lo atenderemos. Finalizamos el informativo municipal, los esperamos en otra emisión. Gracias por su compañía. El equipo del informativo municipal de la Alcaldía de Pasto les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2010.